Me llama la atención los dos puntos que comentan aquí enfrente porque hay una discusión constante y los expertos, no soy experto en patrimonio, pero los expertos en patrimonio sí quizás lo dominen mejor, es de qué manera honramos al pasado, copiándolo, contrastándolo, quizás existen perspectivas de cada uno de los puntos. Lo que sí me parece que inclusive los expertos han cuestionado de lo que sucedió aquí en esta plaza es el hecho de que quizás se tomaron decisiones únicamente para maquillar el paisaje y no fue quizás una verdadera intervención, es decir, edificios del siglo XX se transformaron mágicamente en edificios de un siglo atrás, únicamente por el hecho de que se tendría que parecer a otro edificio. Y lo he comentado en algunas ocasiones, no es como decir que vale más la historia de mi abuelo que mi historia, tan válida es la historia de mi abuelo como la mía, porque yo estoy construyendo mi propia historia. Me parece entonces que una de las cosas, me atrevería a decir, de darle valor al patrimonio, es que estos expertos, que se escuche la voz de los expertos, yo escuché muchas veces a la Fundación Cabañas, escuché muchas veces al Comité del Centro Histórico, manifestarse sobre el hecho de que las cosas no se estaban haciendo de la manera adecuada y no escuché del otro lado, de la parte que me tocaba ejecutar, una respuesta contundente a por qué no era lo adecuado. Entonces me parece que hay que hacerle de la manera adecuada.